¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esas historias de marginados, de excluyentes, de discriminados, de todo aquello que nos ha tocado vivir desde el otro lado de la cara de la moneda en América Latina. Lo que significa la guerra en términos humanos. Cómo nos relacionamos con el pasado y qué llamamos verdad. ¡Gracias por ver el video! En un país que a veces está acostumbrado al olvido. La comunicación es el camino, no solamente para evitar la guerra, sino para educar. Nosotros somos mujeres de la paz, nunca estamos en violencia. Soy un personaje de la guerra porque, no sé, me educaron así. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La escuela es el mejor trabajo de nosotros. Mi niño es y me quieren hacer el mejor trabajo. Cuando fuera el espíritu, se rompió que se llama lluvia. El hijo se adiós en un objeto de la estrellita. ¡Gracias! Para mí hay dos vertientes. Que se llaman Julio y Julia. Julio mi papá y Julia mi mamá. ¡Gracias! Música 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 Música